¿Qué mejor que él termine la torta que es fanático? Exactamente. Y de esa manera, la guacha se salvó de cantar, porque a mí me entrás con la comida y te perdono todo. Así que, antes de pasar al Living del Amor, hoy viernes, mirá, acá entra. Nuestros invitados siempre tienen que cantar, pero cuando es mal botán, ¿y te traen? Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Horrible. Mirá todo lo que es el traje. Tiene rueditas la mesa. Escuchame una cosa. ¿Cómo la ves batiendo crema? Yo espectacular. ¿Le ponemos crema para batir? ¿Qué tengo que hacer? Sí, tenemos música para batir, y tenemos todo. Qué rico es el uso de leche. Tenés acá crema que podés batir. Ahí está la crema. Este es el sable. El sable, gente, yo les voy a avisar. ¿Contales? Me hace sombrita la cámara acá. ¿Qué tiene el sable? El sable es masa de almendra, ¿verdad? Ay, Dios. Es masa de almendra. Es todo almendra con manteca, básicamente. ¿Cómo sabe, Flan? ¿No? Sí. ¿Y qué más? Azúcar. Y azúcar. Lo rico, todo lo rico, básicamente. Escuchame una cosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Vos cocinás algo? No, Maru. Yo compro tu comida, que es la más rica de todas. Ahora, vos tenés que... No, se lo metí mal. Ah, como ahí. Ahí, tac. Hay que devolver la ropa, Maru. Se me ensucia y se me va mal quilombo. Pero no te estreses, no te estreses. No, no, no. Como que voy sacando la ropa. ¿Acá me ves? ¿Cómo voy? Es que puedo adelantar la foto. Yo traje. Ah, adelantar ya está tarde. Ya está. Ya metimos todo. No, va bien esto. Ya es tarde. Se manchó ya. Sí, saco, ¿qué querés que haga? Se manchó, bueno. No, no, se dio. No, no, no se manchó. La tintorería. Ahí va. Lo hacemos ahí está. Porque eso es lo bueno para que no te cases el brazo. Lo ponés acá. Ah, este es muy técnica de cocinero. La próxima que bate... Poné la cola dura. Poné la cola dura, sí. Ah, pero no voy más a entrenar. Derecho. Ahí. Lo que estoy chivando no se los puedo explicar, ¿eh? Como el tiempo. ¿Me agoté? ¿Me agoté? Mirá, mirá. Mirá. ¿Cómo hace? La mano es mágica. Es manuada. Esa, esa. Mirá, me tengo que secar. Dios mío. Hermoso, repasado. Precioso. Escúchame, te traje todo bien. Te traje el batidor finito. Perfecto. Te traje el bol de acero. No, todo mal hice. Tengo que practicar. No, te tensionaste. Me tensioné, ¿no? Me puso mal la tele. Maru, ¿puedo ir rellenando una? Sí. Acá tenés que ponerle una capa de usé de leche. Uy, la capita de usé de leche. Ay, no, qué gran momento. O sea, esto es lo que vamos a comer todo después, ¿eh? Sí, todo listo, preparado. ¿Es todo esto o es la mitad? Todo, todo. No, 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 está bien. Hago mi versión. Hacé tu versión. Me gusta que hagas tu versión. ¿Vos qué opinas? Mirá. Mirá lo que es ese dulce de leche. Mirá lo que es. No, 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 no. Dios mío. Esto todo el mundo ya se va a pedir postre hoy, ¿eh? Hoy todos se piden postre. Hoy no, hoy para el viernes es lo más. Viernes permitido. No, espectacular. Qué rico. Bueno, ahora untala. Ahora la voy a untar. Como asomando, pero sin que salga. Sin desbordar. Sí. Maru, mientras hago esta belleza. Explico, entiendo perfecto. Con un poquito más de onda, ¿eh? Porque la está, tipo, parece... Me está cagando a pedo. Tipo, te vi como pincelando ahí, tipo. Ahí va. Como, tipo, ¿ves? Pero pará, Maru, ¿vos desde qué edad cocinas? No, sí. Y bueno, ¿qué querés? Más envolvente. Más envolvés. No, muy chiquitita. Pero, ¿cómo viene... Era mi pasión, chicos. Y Ne Cocina también. ¿Vos sabés que todo el mundo piensa que Ne Cocina? Pero que hace mucha, mucha... Yo la veo haciendo tortas tu hija. Sí, pero crees que te digo una cosa. No, yo de mis siete hijos, ninguno me salió a Cocinero. ¿En serio? Nadie. Mirá que has tenido hijos, ¿eh? Mirá que hay chances, ¿eh? No es que tuviste dos, que bueno, te salió uno contador y uno... ¡Hala! No, 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 es terrible. Ninguno. ¿Y es verdad que a alguno le gustaba más del bijochuelo de Cajita que tus tortas? Sí, Agustín. ¿Cómo fue eso? ¿Ves lo que es en casa de Herrero? No. Agustín. Es que yo creo que el pibe no se da cuenta que tenía una mamá cocinera, ¿entendés? No, y después me encantaba el puré instantáneo. Sí. Entonces a mí me da mucha vergüenza ir a comprarlo, ¿entendés? Que te vieran. Y un día un repositor me dice, pero señora, ¿qué hace comprando usted este polvo para perros? Y yo, bueno, que tengo un hijo que le encanta, ¿qué quiere que le haga? ¿Entendés? Y bueno... No, pará, 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 pará. La crema. Ah, faltó, 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 faltó la crema. Ya puse el dulce de leche. ¿Vos tenías una ídola así de la cocina, Maru, cuando eras chiquita? No sé si tenía... No, mi abuela me ponía a ver Doña Petrona. ¿Y te gustaba? Y me divertía, tipo, pero no tenía como una ídola. Como que me divertía la cocina porque me divertía. Porque viste que la cocina es como un experimento. Hacés y después haces, ¡guau, lo que me quedó! Y creo que me copaba esa parte, ¿entendés? A mí me pasa siempre. A un experimento lo pruebo, ¡guau, lo que me quedó! Es más, voy a contar una receta. ¡Ay, qué... ¡No, no me hagas nada! ¡No nos hagas eso! Acá hay... Mirá, esta es grande porque esta alcanza para todos. Y sí. No sé qué vas a hacer, la vas a compartir. ¡Obvio! ¿Cómo no la vas a compartir? Viste que a veces vas a algún programa y el conductor Pock dice... Conmigo la voy a compartir. No, algo que pasa con esta torta que es muy buena, yo la voy adelantando, seguro no la probó, que es difícil de cortar. Entonces, ¿qué pasa? Hay que escracharla, hay que meter con el tenedor así. ¡Ah, vos haces eso! Sí, me encanta. Yo siempre recomiendo el cuchillito de pan, ¿viste? Tipo, clavas cuchillo de pan, tiki, 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 cerruchito y la cortás. Me gusta. Maru, ¿te olvidaste un hijo en un subte? Sí. Yo sabía muchas cosas vos, pero eso no lo sabía. ¿En New York? Sí. Y mirá, ¿no te agarro un ataque de pánico? ¿Cómo estás tan enterita? No, lo que pasa es que cuando yo voy así de viaje es como que arranco y que todo siga. Que te siga. Sí, sí, me encanta eso. Disco, disco, dulce de leche, crema, frutos. ¿Frutos qué? Sí, sí, abundancia. Abundancia siempre, las tortas de mar o abundancia. Dame otra abundancia. No hubo tanta gente en el piso, ¿eh? Hay gente que no, estoy viendo por primera vez acá. Gente que se dedica a otras cosas. Del sector contable de la productora. ¿Ah, vino todo el mundo? Sí, sí, vino todos. Es que dar de comer es lo más. Es lo más. Y aparte yo tengo una frase que se me vino a la cabeza hace poco que es, que lo salado te alimenta y lo dulce te mima. ¡Ahhh! ¡Qué bien! Esa me la voy a repetir cada día de esta. ¿Viste? Me estoy alimentando. Bueno, rematámela muy a lo maru. La rematé. Ahí, tra, 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 tra. Se va a desfondar. Abundancia, no, no se va a desfondar. No, no, listo. Tenemos cuchillos cerca porque hay que probar ahora. Sí, tenés que probar. Vos la cortás. Sí, yo la corto. Sí, las chicas se la van a probar, obvio. Traigan la cuchilla, chicos. Traigan la cuchilla, eh. Ah, está ahí, está ahí. Mirá. Mirá que con el roller. La buena que está bien crocantita. Repartí para todos, Fer, dale. Ay, hay una mosca ahí. Hasta la mosca vino. Claro, porque las moscas son vivas, ¿viste? Eh, pará. ¿Cómo hago esto? Mirá. Enseñame a cortar tu torta. Sí, te canché lo que era. No, bueno, yo después de hacer eso me da vergüenza frente al artista. No, ya está, mirá. Yo haría esto. Mirá qué linda. Es una belleza, mirála bien, sacá una foto. Y ahí va, eh. Uno, dos, y... ¿Lo hago? Sí. ¿Me animo? Dale, dale, dale. Ay. ¡Ah! ¡Oh! Hasta la mosca viene, mirá. ¡Torá! ¡Oh! Es un quilombo, me encanta. Y haces así. ¡Ah! ¡Se dejó! ¡No, no, no! Y acá haces así. ¡Chicos, no! Mirá esto, mirá esto. Tenés la cara de sufrimiento, queriendo. Mirá esto. No, chicos, ¿por qué? Es como haberla agarrado... Ah, sí, me quedé, pero bueno, estoy acostumbrada. ¿Está buena? ¿Qué choc está? ¿Qué onda? Voy a dar mi evolución. Se siente como cruje. Mirá. Un poquito más porque no... ¿Viste que...? Sí. ¡Oh! Chúpate los dedos. Ahí está. Sí. Mirá. Aldente. ¡Ah! Chicos. ¡Qué crack! Fuera, ¿síste? Esto es una obra de arte.